Bueno, y seguimos bailando, sabrosura pura, con Julio Vázquez y su vareja, chao Oye mi negra linda, oye mi negra hermosa, yo quiero que esta noche mueva bien la cosa Te llevaré bailando, lo haré con muchas ganas, nos vamos por la costa, la costa colombiana Oye mi negra linda, oye mi negra hermosa, yo quiero que esta noche mueva bien la cosa Te llevaré bailando, bailando con sabor, para que tu la goces y todo el salvador Y miren, como baila Miriam y su escaboso Raúl Bonilla Y seguimos bailando, con mucha sabrosura, para que las mujeres la gocen en altura Y seguimos bailando, cargado de emoción, para que Pablo Hernández suene su saxofón Y seguimos bailando, cargado de emoción, para que lo gocen Ence, Vince y Tony Márquez Y ya, y ya, y ya, y ya Oye mi negra linda, oye mi negra hermosa, yo quiero que esta noche, tu mueva bien la cosa Oye mi negra linda, oye mi negra hermosa, yo quiero que esta noche, tu mueva bien la cosa Así, así Y nos vamos esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!